Hoy gente, vamos a ver que nos podrán ofrecer por el camión de helados Así que, no habrá más tiempo, iniciamos Muy buenas gente de Youtube, estamos en un nuevo video Pongan chicos, el día de hoy vamos a ver que nos podrán ofrecer por el camión de helados Que digamos que este camión se expiró, si no me equivoco, hace 12 días Así que el día de hoy creo que hay personas que lo buscan bastante Para colección o mayormente creo que para que lo tengan y vendan algunos en la Pero antes de empezar les quería decir que si aún no te has suscrito a mi canal de Youtube Y también suscribirte para que no te pierdas ningún video como niad Muchísimo más grande es que suscríbete Y también avisarles que si quieres un saludo en el próximo video Sólo de seguirme en mi video de TikTok y también comentar en mi video de TikTok Hashtml y hashtml yo quiero un nuevo saludo en el próximo video Bueno, como ya sabrán este camión de helados solamente estuvo hasta el 6 de enero Porque después de eso ya se expiró Pero tengo que decir que es un camión que digamos que es bonito Porque al momento de sacarlo suelta como un sonido muy genial Y la verdad da mucha alegría Y tuvo un precio para mi accesible que era el de 150 robos Cuando se le podía comprar hasta el 6 de enero Pero el día de hoy vamos a intercambiarlo en este servidor inglés Que hay mascotas neones, mascotas mega nenas y mascotas Que la verdad en mi opinión son muy genial Así que vamos al paso y comencemos esos intercambios que yo ya no espero Por aquí tenemos el camión de helados Que tengo que decir que mi opinión está muy genial Me gusta el diseño como lo han hecho Y lo que más me encanta es el sonido de arriba Que claramente no lo puedo porque capaz de un copyright Y yo la verdad salgo a feo Pero lo que más me encanta es que por dentro aparece como una zona Que claramente es donde se vende el helado Pero parece como un helado radiante o como un helado neón Porque la verdad brilla tanto que hasta es como un foco dentro de este carro Pero antes de empezar les quería recordar que tenemos nueva ropa al canal Por si lo quieren comprar Que si no pueden comprarlo no se preocupen Solamente con dando una estrella a la ropa Me estarían apoyando bastante Y la verdad su apoyo es muy agradecido Vámonos con el primer canje del día Que estando una tortuga NFR Que esté aquí sería místico ¿Por qué? Porque por la tortuga nos podrían dar una nube Y creo que un poquito más Solamente la nube que creo que sería un canje súper justo La verdad no me la va a aceptar Creo que al final lo va a quitar Y va a poner algo inspirado Que también es una moto Que es de un evento Que digamos que mi opinión la moto está muy bonita Porque al momento de sacarlo Vería como algo Como si fuera una moto en versión neón Y al final lo acepto Así que voy a ir a hacer una fase a veces ¿Cierto? Solamente es una broma Excelente Bien al final Me la sé Vámonos con el segundo Que esté aquí Dios mío Si me la acepta Sería de lo más típico del mundo Ya que este logro vale mucho más Que este camión Puede valer hasta un niño cohete Y más cosas Así que opino que la verdad Va a ser complicado No es que es imposible Amigo Amigo es imposible Si me la acepta Es por una broma Es por una poja Porque al final Sabía que no era posible Vamos a enfrentarlo Contra una mascota Que todavía se puede conseguir Que es un Cerberus NFR En mi opinión Creo que por ese Cerberus Te podría andar una tortuga Muy difícilmente Pero creo que te lo podría andar Si buscas muy bien Pero al final Sabía que este canje Sería de lo más desatulado No me lo puedo creer ¿Aceptará? No lo sé Vamos a verlo Es una musaraña montable Que en mi opinión La musaraña No es tan demandada Y valorada más o menos Pero demandada no mucho Pero si buscas muy bien Capaz te podría andar Un canguro Que lo veo complicado Pero al final Me lo va a cambiar No me la creo Este aquí Será cierto Será cierto Por un mono ninja Que digamos que en mi opinión El mono ninja Si puede valer una tortuga En SPR En mi opinión Si hasta creo que Te podría andar más cosas Pero sabía que el chica No lo aceptaría Ya que el mono ninja Es expirado Y además Tiene un valor por demás Por mucho más Que este camión Wow ¿Será cierto? Esta moto de rosquilla Digamos que es expirada Y creo que es más antigua Que el camión de helados Pero en mi opinión La demanda Creo que está en pate Porque por esta rosquilla Tampoco dan bastante De lo que veo Así que en mi opinión Creo que si hay chance De que lo acepte Pero yo lo voy a aceptar Por pura curiosidad Y al final Me lo quité Y sabía que Al final todos los sueños Caerían Desde los cielos Hasta la tierra Para romper la tierra Vamos con el siguiente canje Que es por una tortuga Montable Me lo aceptará La tortuga Digamos que En mi opinión Tiene un valor considerable Pero no sé Si lo va a aceptar Al final Casi lo acepto Pero digamos Que la ilusión Estaba justamente ahí Ojo con este aquí ¿Será cierto? No me la creo Si me lo acepta Yo sin duda Yo sin duda Que al final No sabía Sabía que al final No era posible Esto me lo aceptará Yo lo veo complicado Ya que este cocodrido Si no me equivoco Vale una tortuga FR O un canguro FR Creo que un canguro Sería muy justo Pero por tortuga Si lo veo complicado Porque antes Creo que si valía Un poquito más O creo que valía Lo justo que la tortuga Ahora mismo La tortuga vale un poquito más Pero si busca muy bien Creo que si te lo podría andar Vamos a ver Si lo puede vencer Al Axel Que digamos Que mi opinión Es justo Ya que el Axel También se ha expirado Ya que no se puede conseguir El kit ese De los tres autos Que era el Axel El Tiffany Y el Douglas Mejor dicho Es por un Douglas Me equivoqué El Axel Es azul Así que Veamos si me lo acepta Mi opinión Es justo Aunque siendo muy sincero El camión de helados No lo he visto mucho El Axel Si lo veo un poquito más O un poco más seguido Así que mi opinión Sería justo Ya que Si te gusta más el Axel Creo que si lo aceptas No perderías nada O si te gusta más El camión de helados Lo puedes quedar Porque creo que mi opinión Es justo Me lo aceptará Esto de aquí Yo lo veo complicado Ya que es un dragón Mega Neon Que este dragón Puede valer Un unicornio del mal O creo que vale menos O creo que vale lo justo Capaz si lo buscas bien Después de un unicornio Vale que lo ve complicado Pero si lo buscas bien capaz Puede ser posible Vamos a ver si puede vencer A un búho ártico Enfr Este búho ártico Vale Creo que un poco más Que el fénix neón Aunque creo que si vale Un fénix neón Ya que el fénix neón Tiene un diseño muy bonito Así que es por eso Que vale bastante Y creo que mi opinión Si me lo aceptaría Sería muy general Ya que este búho ártico Se expiró Además de un evento Que estaba con el france Por el elefante Sería muy general Ya que este elefante Digamos que vale mucho más Que este camión de helados Puede valer hasta un frost furia O capaz Puede valer más Pero mucho más Que una tortuga neón Y sabía que el fénix neón No aceptaría Porque esto De aquí vale como 9 carros O hasta 16 carros Que creo que ya sería demasiado Esto simplemente Se llamaría épico Si es aceptado Pero si no es aceptado La verdad lo entiendo mucho Porque la verdad La jirafa Encontrarlo No es tan fácil En meganión Es como si fuera Que encuentres Una aguja en un pajar Porque la verdad Es muy sincero Es complicadísimo Por fracelillo Digamos que mi opinión Sería muy bueno Ya que este fracelillo Vale bastante Vale aproximadamente Creo que un frost furia Y capaz de poner un poquito más O capaz un canguro O una tortuga Porque la verdad Conseguirla Era mucho tiempo Al final me lo aceptó Por un sasquatch Que digamos Que mi opinión Es hermoso Y te pueden dar hasta un cuervo Porque la verdad Es muy bonito Y por el nemo Digamos que no vale tanto Y en su versión neón Como que no me llama Mucho la atención Vamos a por un dalmata Que este dalmata Vale menos Que un reno bártico Menos que un erizo Pero si buscas bien Quiero que si pueden dar erizo Porque si he visto Que dan erizo Por este perrito Al final Me lo va a quitar Me lo va a quitar Por todas partes Y al final Me puso dos carros Que ojo Esta chica me ha ofrecido Un poquito más Porque antes solamente Me ofrecía el carro Que es la moto débil Pero al final Me ha ofrecido dos Que es el carrito Que digamos Que la caravana No vale bastante Pero es algo De añadir Veamos este de aquí Que tiene dos cisnes Uno en SPR Y uno en versión neón El cisne en versión neón Y en mega neón Tienen un excelente valor Porque son como un cuervo Pero como este diseño Que al final Sabía que el rechazo Nos vendía mal Esto si me conviene Porque este mono rey Digamos que tiene Un excelente valor Y en mi opinión Tiene un valor De aproximadamente Un reno bártico Creo que es lo justo O capaz te podrían dar Un reno bártico Y un poquito más Porque en valor Creo que vale un poco más Ya que en versión Mega neón Te pueden dar Un shadow O que estoy diciendo Un shadow neón Un frost neón Y un poco más Pero por el reno bártico En versión mega neón Debes dar El reno mega neón Y un poquito más Por el frost solamente neón Volvemos nuevamente Con el reno bártico Que este de aquí El reno bártico Me gusta mucho En versión neón Es espectacular Y puede valer hasta un búho Porque he visto Que dan hasta búho FR El café Aunque el búho FR Vale más que el reno bártico neón Pero he visto que si lo dan Pero hay unas personas Que la verdad Encuentarlas Y también es complicado Ya que no hay mucho Por búho café Como no aceptaría Sería súper genial Pero la cuestión es que No me lo va a aceptar No me lo va a aceptar Porque al final Sabía que todo sería Un caso perdido Veamos este de aquí Aunque se pueda conseguir Creo que es un buen canja Ya que cuando expire Creo que va a ser muy buscado Y inversión me ganó Es atractivo Porque el espiria Como un tipo arco iris Que la verdad Parece como una onda De arco iris La inflamada En un blanco Esto será posible Opino que no puede ser posible Ya que es complicadísimo Y al final sabía Que el lodo Solamente con un pico Y con su alita pequeña Desclusaría como en 100 pedazos O aproximadamente 1000 pedazos A este carril Pero antes de continuar También les quería mostrar Este tweet Que mandó a Dotmi Que dice que va a haber Nuevos juguetes O sea Nuevos juguetes emocionantes Roba para mascotas Ojito Y un nuevo vehículo En la tienda del desierto De 36 horas Un nuevo vehículo Que se ve bonito Parece como un barco Que va a volar Algo así Y dice Ahorra tu dinero O sea Ese barco Va a costar dinero Y una nueva mascota premium Que no le digas a nadie De lo que te dije Una nueva mascota premium Que la verdad Va a estar dolorosa Porque la mascota premium Digamos que va a valer Más de 500 aproximadamente O capaz Vale unos 400 Pero va a costar Creo que esa cantidad No creo que menos de 400 O capaz Si es posible Algo de 300 Pero veo Muy complicado Ya que siempre lo ponen A 500 O capaz Más de 500 Pero no sé Si va a estar para siempre Opino que va a estar Solamente por un tiempo limitado Pero solamente dice Por 36 horas Nada más O sea Va a estar por 3 días Una mascota de 3 días Una mascota de 3 días Que digamos Que me opinió Sería valiosa Si se va Pero la cuestión Es que sería Algo muy épico Si se queda Por mucho tiempo Vámonos Con el siguiente Que estando Una espadita Que esta espada Es expirada No sé de qué año Del 2019 Si no me equivoco Así que vamos a ver Una espada Inflable Que es buscada Para algunos coleccionistas Ya que buscan Juguetes Juguetes Nada más Pero lo veo Muy complicado Así que Veamos Si me la siempre Aceptar Acá al final No quiso para nada Ojo Un pingüín asado Vamos por favor Un pingüín asado Que bueno Ya está asado Porque ya está adorado Así que vamos a verlo Un pingüín asado Por favor Pingüín asado Por favor No seas muy asado Por favor Dime que no te pases De asado Porque si no te quemas Por favor Dime que sí Y saquemos Un pingüín Porque la verdad Eso sí dolió Hasta el lado Bueno Por aquí estamos Culminando Este video Tengo que decir Que las ofertas Por el cambio En el lado No han estado nada mal Aunque nos pudieron Un poquito más Opino que sí Pero si no Muy sincero Si buscamos bien A los coleccionistas Capaz Nos pueden Una buena oferta Que la verdad Puede ser Deslumbrante Y si quieres ser Nuevo miembro De este canal Solamente presiona El botón Que dice Unice Este nuevo miembro Que yo te daré Unas ventajas Que te van a gustar Muchísimo Y como siempre Mándales saluditos A los miembros Y patlo Si no habla Que nadie Son El chino Sin nombre Por ahora Madmax 1999 Emiliano Seguita Subo Ali Por último Yalus 62 Isa Salva Juega A Mati Lulutubers También saluditos A Dianber También saluditos Muchos saluditos A Misa Yt A Mindy Gamer Que se volvió Ojo Nuevo miembro Del canal Minigame Que muchísimas gracias Por tu apoyo Y también saluditos A Isa Vega Si Por aquí Estamos culminando El video Y si te ha gustado Mucho no olvides De darle like Suscribirse Ative al canal Para ver estos videos Impresionantes Nos vemos la próxima Cuídense mucho Muchísimas gracias Para todos ustedes